Maribel Guardia sorprende al revelar su secreto de belleza en un impactante video, donde comparte su visita al dermatólogo para recibir un Skin Buster de Restylane. Aunque asegura que nunca había mostrado su escote, la actriz se somete al tratamiento para mantenerse joven. En una divertida conversación con su dermatólogo, Maribel confiesa su temor al dolor, ya que evita la anestesia debido a alergias. Entre risas, el médico revela detalles sobre el procedimiento, mientras la actriz pide un brillo especial.